Las pérdidas por las inundaciones llegan a mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Diez millones de hectáreas bajo el agua. Entre las localidades afectadas está General Villegas. Ahí está Dominique Metzger, bueno, que ha tenido testimonios, sigue el ventarrón, vemos el cielo está limpio, pero por más que no llueva, Dominique, el agua está yendo para ahí, por más que... no es una cuestión de tormentas. Hola, Dominique. Hola, Guille, ¿cómo estás? Sí, la verdad que no, no es una cuestión de tormenta en este momento, porque realmente las precipitaciones que se vienen dando en los últimos seis meses han superado lo que usualmente vos tenés a lo largo de todo un año. Cayó muchísimo, muchísima cantidad de agua, más de 800 milímetros de agua en estos seis meses, generando estas imágenes que estás viendo que se repiten, sobre todo acá en Villegas, una de las zonas más afectadas en la provincia de Buenos Aires, donde hay que tener... Esta parte es plana, entonces tampoco hay un canal, no hay obra, no se han hecho los canales que te dirigen el curso del agua justamente para evitar las inundaciones, para que no genere, que inunden los campos. Entonces, lo único que queda ahora, lo bueno es que salió el sol hoy, pero en los próximos días, según el servicio meteorológico, no viene buen tiempo para esta zona. Van a volver las lluvias y va a ser bastante intenso nuevamente, algo que preocupa a todos los productores agropecuarios. A ver, datos que vamos a ir contándoles en el transcurso de esta salida, para tener en cuenta. Acá en Villegas es una zona ganadera y también de siembra por excelencia, de altísima calidad, es uno de los lugares más requeridos para los productores ganaderos, porque el suelo es muy bueno, suele ser muy bueno. El ganado que se hace acá por feedlot, por pasteo, realmente es de excelente calidad, es esa carne premium que se puede comer y además la que se termina exportando, algo que había generado muy buena aceptación entre los productores ganaderos, que se volvió a abrir la exportación de la carne y que esto generaba nuevo movimiento de plata para los trabajadores. Y por otro lado, también lo que es soja y maíz. Ahora es el momento del maíz, arrancaba septiembre y era la siembra de maíz, algo que se postergó en su gran mayoría, Guille, no se está sembrando. Y ya están pensando, mirá lamentablemente cómo tienen que pensar acá los productores agropecuarios, dicen, ya este año prácticamente está perdido, el que salió hecho, bueno, tuvo mucha suerte, el que llegó a vender, porque terminaron vendiendo ganado a muy bajo precio, esa época donde están preñadas, está preñado el ganado, y que después esos terneritos también terminan vendiéndose a un precio mucho menor de lo que se suele vender. Esto genera todas estas complicaciones. Yo te cuento, Guille, que estuve charlando con un ingeniero agrónomo, que me llevó a recorrer una de las zonas que no podíamos acceder a través del móvil, porque está anegado y con una camioneta 4x4 sí pudimos hacerlo, donde hay 3.000 hectáreas de un campo totalmente inundado. Tanto es así, que lamentablemente este señor, y con un acceso principal, lleno de agua, que parece un laguito, hace un año, ellos lo recuerdan, lamentablemente, dice, tenemos un aniversario, un año, de esa gran lluvia fuerte que arrancó, y que hace que todavía, al día de hoy, un año después, no se seque ni el campo, ni ese acceso que tiene la gente aquí, muy cerquita de Villas, donde estamos nosotros. Si te parece, vamos a compartir ese testimonio, para que ustedes lo vean, y si querés, después seguimos charlando. Cómo no, sí, sí, sí. Bueno, Gavito, contame, ¿dónde estamos, precisamente? Este es un pueblo de Lordi, que está a 17 kilómetros de General Villegas, que es donde más el agua ha influido desde hace un año, son casi, empezó a fines de septiembre del año pasado, y bueno, hoy estamos prácticamente igual. Con el agua del otro día, que llovió entre 70 y 80 milímetros, bueno, esto es imposible. Esta planta es nueva, debe tener tres años de hecha, y prácticamente esta gente la usó, la usó un año solamente. O sea, hicieron justamente esta planta, pegadita a las vías de acá del tren, justamente como es tan alto, pueden sacar... Lo histórico fue que las vías del tren siempre, nunca se cortaban por el agua, ahora no, evidentemente no. Y toda esta zona, inclusive esta gente, aparte de esto, terraplenó, hizo un trabajo muy bueno, y bueno, prácticamente no la puede usar, porque esos hilos hacia abajo tienen un cono, y el cono está todo lleno de agua. Estos son los caminos que alrededor del ferrocarril, las calles de comunicación, que une con esa calle que va directo a Bunge, que de acá hasta Bunge, que es un pueblo vecino, hay 40 kilómetros. Y ese es el agua que está viniendo del lado de Córdoba, que entra, y nosotros el año pasado con el Unimoc pasábamos acá con esta misma cantidad de agua, o sea que en un año el agua no bajó prácticamente nada, más con lo que llovió el otro día, bueno, se incrementó. Y la idea era hacer un famoso canal, el canal director que arranca acá a unos 20 kilómetros, que junta todo ese agua, y ese agua es la que iría al salado. Pero esto no se hizo, no está, y teniendo las consecuencias que están a la vista. Sí, sí, sí. ¿Y enfrente un campo? Este campo son 1.400 hectáreas, o sea, está abandonado, se fueron los encargados, todo, porque está todo con agua, de punta a punta. O sea, ahí parece como si no hubiese agua, pero es el pasto que está un poquito alto, pero después está todo directamente abandonado. A mi espalda, a mi espalda, la casa del señor, del dueño del campo, la dejó y se fue. O sea, porque no se puede vivir, no puede llevar los chicos al colegio, es un drama. O sea, porque no se puede vivir, no puede llevar los chicos al colegio, no puede llevar los chicos al colegio. O sea, porque no se puede vivir, no puede llevar los chicos al colegio, no puede llevar los chicos al colegio.